¿Qué tal? Bienvenidos a un video de un canal extremos al avance del capítulo 43 del domo del dinero que será celebrando la navidad, va a ser gran circuito, va a haber grandes juegos ya veremos más adelante qué es lo que ocurre. Bueno, venimos del segundo juego donde pues está Zuleika, está Lorenzo por parte del equipo naranja, Sofía y Pedro por parte del equipo azul como invitados especiales, hemos visto un gran día y los azules lo siguen haciendo sumamente bien, así que vamos a ver qué podría ocurrir en el siguiente juego donde pues podrían ganar nuevamente los azules o bien los naranjas bueno, venimos ni más de un gran juego o grandes juegos en general vamos a ver qué ocurrió en este episodio, tuvimos cuatro juegos la puntería en helicóptero, el cruce brutal, la fuerza grupal y el circuito épico son los cuatro juegos que vimos el día de hoy y pues era cuestión de ver si los azules continuaban con la racha ganadora o bien el equipo naranja regresaba a ganar y pues bueno, el circuito inició muy bien para el azul este juego que es la puntería en helicóptero el equipo azul lo hizo sumamente bien, de hecho no dio oportunidad a que el equipo naranja lograra sumar algún punto y ellos se quedaron con la victoria en este juego aquí vemos el marcador 3 a 0, vemos ahí a Andrés Luis tratando de dar la victoria a su equipo junto con Yaril y así sucedió, ese primer juego fue a siete rondas tendría un valor de mil y ni más ni menos que el equipo azul se quedó con la victoria e iniciaba muy bien se perfilaba a un segundo día de victoria consecutiva aunque, pues bueno, el equipo naranja quería regresar y vamos al siguiente juego fue el circuito que estamos viendo fue un circuito donde aquí el equipo naranja lo hizo sumamente bien vemos a Daniela y a Yaril de hecho fue un circuito difícil para ellas dos lo hicieron bien, pero sí fue complicado tuvieron muchas dificultades a lo largo sobre todo de esta parte que estamos viendo finalmente en este primer, en esta primer pasada o este primer juego el equipo naranja se llevó la victoria con el marcador de 1 a 0 vemos que por parte del azul estaba Willy y Yaril y naranja, Daniela y princesa así que avanzaba tratando el equipo naranja de obtener la victoria vemos aquí a José que ya lo está haciendo cada vez mejor recordemos que él estuvo algunos días fuera ya lleva varios días jugando pero parece que sigue adaptándose así que, pues los naranjas tratando de ganar aquí vemos a Zuleika tratando de dar un punto más para el equipo naranja Zuleika que lo está haciendo bien y pues logró obtener este punto y los naranjas iban 2 a 0 adelante en el marcador aquí Zuleika festejando su triunfo frente al equipo azul así que ya los naranjas tomaban una ventaja de dos puntos trataban de continuar haciendo lo mismo es decir, continuar sumando puntos sin dejar o dar oportunidad al equipo azul y así sucedió vemos aquí a Raúl que también tuvo una buena participación en este circuito y finalmente el equipo naranja se quedó con la victoria también de 4 a 0 así que pues un juego para cada equipo mil dólares para cada equipo hasta ese momento empatado y posteriormente íbamos a ir al juego grupal de la fuerza grupal un juego donde pues trajo conclusión a los equipos sobre todo el equipo azul vemos aquí a Zuleika a José a la princesa hubo una conclusión porque pues tenían que cruzar las dos ruedas del vehículo que vamos a ver a continuación parecía que el equipo azul tenía la victoria o prácticamente ya tenía la victoria sin embargo hubo una conclusión dentro del mismo equipo y pues se confiaron y finalmente quien se llevó la victoria fue el equipo naranja vimos la participación de Sofía y Pedro por parte del equipo azul así como de Zuleika y de Lorenzo por parte del equipo naranja finalmente los azules ahí por una equivocación no ganaron este juego y se lo llevaron los naranjas y con eso el marcador estaba mil a dos mil a favor del equipo naranja y íbamos por un último juego que sería el del circuito épico ahí pues tenía el valor de tres mil como ya hemos visto que han sido los últimos juegos quien se quedara con este juego se quedaría con el día y pues ambos equipos tendrían la oportunidad de poder ganarlo y de quedarse con el día los azules trataban de buscar una victoria segunda consecutiva hablando del día completo y pues esta era su oportunidad aquí vemos a princesa estando ahí en el parte del circuito tres mil como ya lo habíamos comentado iniciaron sumamente bien ambos equipos trataron de obtener la ventaja desde el principio y el primer triunfo fue ni más ni menos que para el equipo azul con Wilmar y aquí vemos que está dando el primer punto con un minuto treinta y dos segundos el tiempo primer punto para el equipo azul así que el azul iniciaba bien iniciaba con la ventaja en el marcador posteriormente aquí vemos a Zuleika y a Sofía tratando de pues sumar más en el marcador tratando de dar más puntos para su respectivo equipo los naranjas querían tomar ya una ventaja que fuera más importante sin embargo el equipo azul igualó el marcador uno a uno vemos a Erika y a Sofía por parte del equipo naranja y vemos a Zuleika y a Daniela por parte del equipo naranja así que pues bien ambos equipos tratando de ir a la victoria aquí vemos al equipo azul apoyando a sus integrantes el marcador dos a uno a favor de ellos hasta ese momento así que pues estaban más cerca de llevarse el día de hoy están aprovechando ambos equipos que no hay nominación y nadie se va a ir para tratar de tomar más ritmo en los juegos lo están haciendo bien ambos equipos los nuevos integrantes o los invitados especiales lo están haciendo bien también han sumado puntos para su respectivo equipo aquí vemos el marcador dos a uno para el equipo azul y aquí iba a sumar el tres a uno André Luis iba a ser ya una ventaja importante una ventaja que difícilmente iban a poder recuperar el equipo naranja de hecho no pudo hacerlo el equipo azul lo hizo sumamente bien y se quedó con esta victoria y finalmente el marcador quedó cuatro a uno a favor del equipo azul y de esa manera tendríamos el marcador cuatro mil a dos mil siendo día para el equipo azul segundo día de manera consecutiva incluso princesa lo reconoció que en alguna ocasión ellos sumaron victorias muchas victorias de manera consecutiva y ahora está siendo momento del equipo azul así que con eso íbamos hacia el juego para ver quién iba a conseguir entrar al domo y en este caso fue André Luis quien obtuvo esa oportunidad así que André Luis por parte de los azules iría hacia el domo y Pedro en esta ocasión estaría ahí también por una buena causa así que muy bien por el equipo azul muy bien por Pedro muy bien por André Luis y finalmente lo que obtuvo André Luis fue la cantidad de dos mil setecientos Pedro también obtuvo la cantidad para ir a ni más ni menos que donar hacia la causa beneficia y con eso pasamos al avance del siguiente episodio que va a ser va a haber grandes circuitos vamos a ver ahí alguna temática para celebrar la navidad ambos equipos se ven muy contentos muy alegres y veremos quién gana si azules o naranjas será que los azules obtengan una nueva victoria y tengan una recha positiva más larga o los naranjas regresan a la victoria entonces que creen no dejen de comentar suscribirse al canal hasta el próximo vídeo